Para superar la emergencia en el Tarrita, se retiraron más de 80.000 metros cúbicos de lodo que cayeron a lo largo de 5 kilómetros de vía, se instalaron geocontenedores, dos puentes metálicos y se llevaron a cabo las obras complementarias para dar tránsito seguro a los usuarios del corredor Ocaña Cúcuta. Las actividades en tres de cuatro frentes en el corredor Quibio, Medellín, arrojan un 100% de ejecución en trabajos de pavimentación, terminación de puentes y rehabilitación vial. Las obras impactan positivamente a 155.000 habitantes de la zona, con la generación de 500 empleos directos y recursos que ascienden a 641.300 millones de pesos. A través de un contrato interadministrativo entre INVIAS y FINDETER, se inició la intervención del corredor Salamina-Puerto del Ferry con sales inorgánicas, productos químicos no tradicionales regulados por INVIAS. Durante la audiencia de verificación sobre la vía Curos-Málaga en Bucaramanga, la directora general del INVIAS socializó los avances que han realizado en la carretera. En su visita a Santander, sobrevoló la vía y verificó las obras que ejecuta el contratista en los puntos críticos. Con un presupuesto estimado entre 100.000 millones de pesos, INVIAS y FINDETER, abren convocatorias públicas para la rehabilitación de la vía Panorama, que beneficiará el tránsito seguro de más de 150.000 habitantes del norte del Valle del Cauca. Un avance superior al 19% en las obras hidráulicas de fabricación, estabilización y complementarias registra la transversal de Boyacá, corredor vial que comunica a los municipios de Puerto Boyacá y Páez. Este proyecto tiene un presupuesto de 406.900 millones de pesos. Con el fin de concluir las obras en la vía Panamericana, Sector Rosas, será cerrada del 14 al 18 de noviembre. La medida fue resultado de la concertación realizada con transportadores, gremios y entidades de Cauca y Nariño. Colombia, potencia de la vida.